Los bancos tendrán que pagar intereses en todas las cuentas de ahorro. Congreso aprobó proyecto de ley de costos financieros que beneficia a 21 millones de colombianos. Rechazo a las altas tarifas de energía y al mal servicio de las electrificadoras. El Senado le pide explicación al gobierno. Que los costos de la energía en Colombia no suben más que la inflación. Iniciativas de ley por los trabajadores colombianos, taxistas, empleados temporales y parejas. Que se queden sin trabajo entre los beneficiados. Velar porque haya garantías y estabilidad laboral para al menos de una de esas dos personas. 1.600 personas han muerto este año en accidentes con motos. Incidentes son problema de salud pública. ¿Qué dice la gente? Más tolerancia por parte de los vehículos y respeto a las normas. No al desperdicio de alimentos, el legislativo ofrece soluciones para evitar que más niños mueran de hambre en el país. Con esto se puede suplir. Es gran parte y en gran medida la desnutrición que se vive, por ejemplo, en territorios como el Chocó, como la Guajira y otras regiones del país. El paraíso de la mascota construye país en Cali. Gracias a esta obra, 300 animales han encontrado un verdadero hogar. Bienvenidos a una nueva emisión de NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Aprobada en el Congreso la ley de costos financieros que obliga a los bancos a pagar intereses a las cuentas de ahorros de los usuarios. La ley que pasará a sanción presidencial favorecerá a 20 millones de usuarios. Además, ofrece beneficios como poder dejar inactiva una cuenta hasta por dos meses y no pagar cuota de manejo. También poder retirar la totalidad del dinero y dejar la cuenta en ceros. Para profundizar sobre esta ley, saludamos hasta ahora al senador del Partido Liberal, Rodrigo Villalba. Senador, buenas noches y cuéntenos, por favor, cuáles son los beneficios para los ahorradores. Salud especial para Marcela Yair. En efecto, hay algo que clamaba a grito la ciudadanía colombiana, es el abuso, la especulación, lo oneroso que son los servicios financieros. Los bancos han abusado, especialmente con los pequeños cuentavientes y ahorradores. Entonces, con esta ley que tramitamos las comisiones económicas y que ayer su último debate lo dio la plenaria del Senado, busca ponerle tatequieto a los bancos en esta materia. En primer lugar, que no cobren comisión por tener un depósito, unos recursos en estas cuentas en cualquier banco del país. En segundo lugar, que pueda usted tener cualquier saldo que no exija una cuota mínima y que lo pueda retirar cuando bien tenga y no le retengan por ley un mínimo en los bancos. Es que lo que estaba ocurriendo era terrible. Había que pagar hasta para consultar una cuenta, un saldo. De modo que queremos ponerle como fin a esto, transitar una etapa de justicia financiera, especialmente con los pequeños ahorradores, que son muchos. Aquí benefician directamente a más de 20 millones de ahorradores en Colombia. Senador, el proyecto también contempla el tema de la rentabilidad. ¿De qué se trata? Claro, y tienen que tener todo depósito, una cuenta en un banco de Colombia, tiene que tener rentabilidad. No puede ser a título gratuito. Ahí, como que si los recursos de los pobres cuentavientes o ahorradores no valieran. La rentabilidad la dejen fijar el libre mercado. Ojalá los bancos no se cartelicen y comiencen a estimular la atracción de público fijando unas mejores tasas. Senador Villalba, muchas gracias por acompañarnos aquí en NS Noticias. El agradecimiento lo doy a ustedes por esta oportunidad de comunicarme y sobre todo comunicarle temas importantes que tramitamos en el Congreso a la opinión pública colombiana. Muchas gracias, senador. No más tarifas costosas de energía cuando además hay mala prestación de este servicio. La Comisión Cuarta del Senado le pidió explicación al gobierno y a la Comisión Reguladora sobre la resolución que busca fijar nuevas tarifas. Tarifas justas y un servicio eficiente le pidieron los senadores a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que por estos días está proponiendo una nueva fórmula para fijar las tarifas de energía que pagarían los colombianos. Se nos demuestre que los costos de la energía en Colombia no suben más que la inflación y que es lo que tienen de factores de seguridad. Que se llegue a una fórmula de cálculo del valor de la energía que al único que beneficia sea al usuario del sistema regulado en Colombia que es la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Durante el debate los senadores pidieron además dar solución al mal servicio prestado por Electricaribe. Esta empresa no solamente es más ineficiente sino que tiene menos viabilidad financiera. El tema del Caribe es un problema del día a día, los bloqueos en las vías, el mal servicio y la preocupación nuestra es el usuario. Tenemos que ir avanzando a la posibilidad de abrir el mercado para que otros operadores puedan hacer un buen, puedan prestar un mejor servicio. La resolución con las nuevas tarifas se conocerá en los próximos tres meses. Esta semana el expresidente y senador Álvaro Uribe sorprendió al país con su propuesta de que al proceso de paz y sus acuerdos hay que hacerle resistencia civil. En el Senado diversos sectores reaccionaron. El senador Jaime Amin explicó en qué consiste la propuesta de su partido de convocar a los colombianos a una resistencia civil frente a los acuerdos de paz. Es un llamado a que de manera firme y determinante salgamos a la calle a expresarnos, tomemos las redes sociales, canales comunitarios de comunicación. Para el senador Armando Benedetti el llamado es respetable, pero siempre y cuando se haga de manera pacífica. Cuando el presidente Uribe habla de resistencia civil, yo lo que interpreto son las personas que salen a manifestar una idea o contradecir una idea en las calles de forma pacífica. Sectores liberales manifestaron que serán los colombianos los encargados de decidir en las urnas frente al futuro de Colombia. Lo que quieren el centro democrático y el presidente es que el país siga en guerra y hay otros que queremos que el país tenga paz. Ahora se espera que la Corte Constitucional avale la convocatoria de refrendación popular y se fije la fecha para votarlo. Aspiramos también que hacia el mes de junio la Corte le dé vía libre, así que estaríamos hablando del mes de septiembre, octubre, el referendo popular, el plebiscito. Haremos que todo ese proceso se legitime a través de una participación ciudadana y bueno, nada más ni nada menos que un plebiscito. El proceso de paz entró en su recta final y para los expertos es la etapa más difícil de la negociación. Y hay tres iniciativas laborales en el Senado. La primera a favor de los taxistas. Se aprobó una fórmula para que los conductores de estos vehículos se pensionen. La idea es que el dueño del taxi o de empresa que contrate a un conductor pague el 75% del valor a pagar mensualmente para los aportes de pensión y salud. La base de cotización es un salario mínimo. El dueño del capital, o sea, el dueño del automóvil o del campero o del mixto debe pagar el 75% de esa cotización. Es decir, más o menos unos 150 mil pesos. Y el conductor, el 25%, o sea, más o menos unos 50 mil pesos. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de este gremio. Y es garantía para el propietario del vehículo que el que le está generando sus intereses, su rentabilidad y su productividad del capital también tenga condiciones dignas de vida para él y su familia. Está bien porque es que el hecho de que esto sea un trabajo informal como lo es el taxi, cumple casi todas las reglamentaciones de ley para hacer un trabajo como un empleador y un empleado. Ahora, solo queda que este proyecto sea aprobado en la Cámara de Representantes para que sea ley de la República. La segunda propuesta ha hablado de un fuero especial para los colombianos cuya pareja no tenga trabajo. La idea es proteger al cónyuge de un despido hasta por un periodo de seis meses. La idea es que si en una pareja uno de los dos queda sin trabajo, el otro no pueda ser despedido para que el núcleo familiar tenga los recursos necesarios para alimentación de la familia. Para poderle garantizar la manutención a nuestros niños y a nuestros menores de edad, velando por uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Y asimismo también velar porque haya garantías y estabilidad laboral para al menos de una de esas dos personas. Uno de los dos trabajando es algo, pero los dos sin nada me parece muy bien. Para aplicar al fuero del cónyuge, el que sigue con trabajo estable deberá notificar por escrito al empleador dentro de los ocho días siguiente a la terminación del contrato de su pareja. La protección a nuestras familias colombianas para que no se desintegren, sino que al contrario, se fortalezcan y crezcan en un ambiente sano, lleno de oportunidades. Por ejemplo, si uno queda sin trabajo, él lo aporta, de que no lo despidan a él y si él queda sin trabajo, pues uno le colaboraría a él mientras él consigue. Esta medida cobijará al trabajador por seis meses. Y en tercer lugar, los empleados temporales también podrían formalizarse. Es lo que pretende una iniciativa del Centro Democrático. Se trata de establecer que dentro de la remuneración de los temporales exista protección y seguridad social, como también recargos por el trabajo nocturno. Donde se está buscando estabilidad para los funcionarios públicos que realmente puedan permanecer mucho más tiempo y tener todos los beneficios y garantías que esto les da. Requisitos para acceder al subsidio de desempleo. Ser jefe de hogar en el momento de quedar desempleado. Tener a cargo hijos menores de 18 años, hermanos o padres discapacitados. Haber estado afiliado a una caja de compensación para acceder al beneficio. La alta accidentalidad en motocicletas preocupa al Senado. La situación es tan grave que piden que se considere un problema de salud pública. Miren estas cifras. En los primeros cuatro meses de 2016, 1.600 personas han muerto en incidentes relacionados con motos. En lo que va corrido el año, cerca de 1.600 motociclistas han muerto, de los cuales 1.250 han sido hombres y el resto mujeres. Que se le ponga coto a esto. Hay necesidad que desde la agencia se le ponga a las escuelas que están entregando licencias para conducir motos. Algún tate quieto a eso. Situación que pone en alerta constantemente a la red hospitalaria del país y por lo que piden que esto sea tratado como un problema de salud pública. Hemos sido capaces de disminuir los homicidios y estamos al mismo tiempo aumentando de manera sustancial los accidentes de tránsito. Enero es el mes donde más se registran estos accidentes y hacen un llamado para que el motociclista tome medidas de autoprotección. A que tomen conciencia a los conductores de motocicleta y también a los conductores de vehículos frente al respeto por estos motociclistas y igualmente a los motociclistas a regularse ni a comprometerse a acatar las normas de tránsito. Por eso a la hora de conducir una moto tenga cuidado con su patrimonio, con la vida de los demás y sobre todo con la suya. ¿Cómo creen en las calles que se puede reducir esta problemática? La gente dice. Ser como más conscientes de conducir bien y todo eso. Que verdaderamente le den pase a las personas que conozcan verdaderamente las reglas de manejar moto en la ciudad. Cumpliendo las normas de tránsito y haciendo las cosas como tienen que ser, respetar los peatones y todo eso. Educación principalmente, o sea que las personas estén bien preparadas desde que hacen su curso de conducción y concientización de que es la vida de ellos la que está en riesgo, más las personas que se atraviesan en su camino. Sí, hay mucho pase que se está dando sin siquiera hacer el curso. Control como en la... al momento de sacar la licencia. Más tolerancia por parte de los vehículos y respeto a las normas, no es más. Donar alimentos a las regiones más necesitadas es el propósito de un proyecto de ley que busca evitar el desperdicio de alimentos. Según fuentes oficiales, anualmente en Colombia se desperdician 9.7 millones de toneladas de alimentos de los 28 millones que produce la industria colombiana. Con este proyecto de ley, los productores y distribuidores de alimentos tendrían que realizar un manejo adecuado de los mismos para reducir el desperdicio y priorizar el consumo humano. Con esto se puede suplir en gran parte y en gran medida la desnutrición que se vive, por ejemplo, en territorios como el Chocó, como la Guajira y otras regiones del país. De esta manera, la comida que sea recolectada sería llevada a bancos de alimentos para posteriormente ser distribuida a los habitantes de las regiones más vulnerables del país. Donde no existan bancos de alimentos se hace a través de unos voluntarios que la norma permite la conformación de los mismos para que no se quede ninguna región del país ni ningún grupo vulnerable sin estos alimentos y sin la distribución de los mismos. Hay alimentos que todavía sirven, entonces qué bueno que lo utilicen o se lo den a personas que realmente lo necesiten. De ser ley, este proyecto cada año en el mes de diciembre se celebraría la semana de la reducción de pérdidas o desperdicios de alimentos. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales a rendir cuentas. El Congreso asegura que casos como el de Reficar o el de la represa del Quimbo son muy delicados. Los daños causados principalmente en el aspecto ambiental, en particular por la construcción de la represa del Quimbo, prendió las alarmas en el Senado. En primer lugar, le deben al departamento del Huila, a sus comunidades, a los municipios afectados por la represa del Quimbo, una indemnización del gobierno por todos los atropellos. Y en segundo lugar, el señor director de la ANLA ha expuesto a la nación a una demanda millonaria por hacer lo que hizo. El gobernador del departamento del Huila, Carlos Julio González, asegura que la hidroeléctrica representa un peligro inminente para la comunidad, perjudicando la despensa piscícola de la región, donde se dan más de 90 mil toneladas al año de producción de peces. Se comprueba lo que a todas voces les habíamos dicho en relación con el incumplimiento del llenado y de la biomasa que se acumuló, dañando las aguas ríos abajo y produciendo inmensas dificultades para la industria piscícola. Algunos senadores aseguran que es su responsabilidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Por hacerle un favor a EGESA, terminó haciéndole un gran daño a una gran cantidad de personas y haciéndole un gran daño al ecosistema del Huila. Es el momento específico en el que el país quiere ver resultados, quiere ver cambios y quiere ver una orientación a una línea, de que se permitan las actividades productivas donde se pueden hacer, pero también que se respeten los espacios de conservación y los ecosistemas estratégicos. Desde el Senado se espera que el gobierno indemnice a la población huilense por los daños ocasionados. No más trabas para los niños enfermos de cáncer en Colombia. Una atención rápida es fundamental para que reciban tratamiento adecuado. Sobre este tema habló el senador Orlando Castañeda con Lina María Durán en Para Contar. Senador Orlando Castañeda, bienvenido al noticiero del Senado. Un cordial saludo para ti Lina y para toda la audiencia. Senador, ¿cómo duele que tantos niños con cáncer en Colombia mueran por desatención? Es bastante triste. Solamente datos del 2010 al 2013 murieron 3,400 niños menores de edad. Estamos hablando que cada año más de 2,200 niños están siendo encontrados con cáncer. Esto equivale, según se vigila, que entre 0.5 y 1% está creciendo esa tasa de niños con cáncer en el país. ¿Considera que la cura pasa por la ley o por las empresas que administran la salud? Ya hay una ley, la 1388. ¿La cual no se cumple? Definitivamente, porque desde mayo del 2010 que se da esta ley, fígúrese que pasan dos años hasta que la empiezan a ejercer, pero aún no se ha implantado como tiene que ser. Y es angustioso ver a los padres suplicando atención para los niños o enfermos. Aumenta las muertes en el país. Según la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de un 40% desde que han diagnosticado el cáncer en los niños, duran cinco años y mueren. Y voy a hacer la diferencia. En Estados Unidos, la supervivencia está entre 80 y 90%. Un niño se puede salvar con cáncer entre 80 y 90% y en Colombia 40% y pueden durar cinco años y fallecen. Aparte del control político que usted ha venido liderando sobre este tema, ¿cuál solución está a la vista? Definitivamente uno, que se cumpla la ley, el 1388, porque la idea de este proyecto, el objetivo, claro, es bajar la mortalidad de estos niños, bajarla ostensiblemente, que hayan centros de salud, que haya un registro total, que concuerde el CIVIGILA con lo que dice el DANE, que haya un solo registro, que ellos tengan la oportunidad de ser atendidos en cualquier parte del país, que se abran esas puertas para ellos. Seguiremos muy pendientes, senador, de esta lucha que usted ha emprendido por la defensa de los niños con cáncer. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable el INE y a toda la audiencia. Mayo es el mes de la herencia africana y en el marco del Día de la Afrocolombianidad, el Congreso se une a la campaña La Hora contra el Racismo. Con el propósito de profundizar el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes, el Senado se une a la campaña lanzada por el Ministerio del Interior La Hora contra el Racismo. Unidos, le estemos diciendo a Colombia nada que tenga que ver con el racismo, con la discriminación, con cualquier tipo de acciones en contra del ser humano. Todo el mes de mayo vamos a tener diferentes actividades. Una de ellas es La Hora contra el Racismo y la invitación es a que todos los colombianos nos unamos en una gran cadena humana. Participar en la campaña La Hora contra el Racismo es muy fácil. La invitación es a que todos los colombianos y todas las colombianas este próximo 18 de mayo nos sumemos una foto, nos cojamos de las manos, la subamos a las redes sociales a través de nuestro hashtag MiSangreAfro. La campaña en las redes sociales va hasta el 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad. Otros requisitos para acceder al subsidio de desempleo. Haber estado afiliado a una caja de compensación por un tiempo mínimo de un año durante los últimos tres años de manera continua o discontinua. Ser beneficiarios sin vinculación a la caja de compensación, que son las personas que nunca han estado afiliadas y que no han solicitado el subsidio durante los últimos tres años. El 13 de mayo se realiza el Foro Afectación de Violencia en las Niñas, Adolescentes y Mujeres. La realiza la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y esta es la Agenda Legislativa de la Semana. El senador Senen Niño expresó su apoyo al paro indefinido que llevan a cabo los estudiantes de la Universidad Distrital. Que se derogue el Acuerdo 01 del 2016 que interrumpió un proceso democrático que se venía construyendo. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, se reunió con el canciller de la República de Ecuador con el propósito de expresar su apoyo ante la situación que enfrenta el vecino país. Expresar nuestro profundo agradecimiento al pueblo y a las instituciones colombianas por todo el apoyo que nos han prestado después de esta tragedia que tuvimos que enfrentar el 16 de abril. Con el apoyo de la Cancillería, el Centro de Altos Estudios Legislativos realizará en el mes de junio el segundo curso sobre anuario de negociación. Que consiste en prepararnos para podernos desempeñar mejor en el nivel internacional, tener herramientas conceptuales y de trabajo que nos permitan ser competitivos en el plano internacional. Desde la Escuela de Postgrados de la Policía, Miguel Antonio Lleras Pizarro, en el norte de Bogotá, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que trinan los senadores y nuestros seguidores en las redes sociales. A la pregunta, ¿cree usted que quienes se colen en el transporte público deben ser multados? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Marleni Estupián. Sí, deben ser multados o en su defecto deben hacer trabajo social. Arroba Tauti Vargas. Claro que sí, porque se cobra entre uno y dos salarios mínimos por colar en el Transmilenio. Hashtag NS Noticias. Arroba de Miller 92 075. Sí, los deben multar en principio con comparendos pedagógicos. Arroba Oscar Da. Sí, pero en Transmilenio deben tener más organización tanto con la gente y con la estación. Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo cree usted que se puede reducir la accidentalidad en moto? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y hoy desde la Escuela de Postgrados de la Policía vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Musa Besay Lefa. Ministerio de Justicia, decreta de emergencia carcelaria por crisis en la salud. Arroba Juan Manuel Corzo. En el bellísimo municipio de Jardín, Antioquia. Discutiendo necesidades y proyectos para el desarrollo del municipio. Arroba Roby Yalba. No más engaños con el Quimbo. Construcción del Quimbo nos hizo daños económicos, ambientales, piscícolas, agrícolas y hasta políticos. Y ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luis F. Panamá haría una mejor lucha contra el narcotráfico abriendo datos financieros y develando exportaciones falsas que persiguiendo humildes indocumentados. El próximo 19 de mayo, la Plaza de Bolívar en Bogotá será escenario de uno de los conciertos más emotivos de la banda sinfónica de vientos del Huila. NS Noticias estuvo presente en uno de los ensayos en la ciudad de Neiva. Así es, me vine para la ciudad de Neiva. En este momento estoy en la plazoleta del centro de convenciones José Eustacio Rivera y estamos en uno de los ensayos de la banda sinfónica de vientos del departamento del Huila. Me acompaña el director Pablo Andrés Suárez, maestro en Bogotá. ¿Qué vamos a escuchar en el gran concierto del 19 de mayo a las 4 de la tarde? La Nación va a tener el gusto de conocer la banda sinfónica del Huila de sus 111 años haciendo música de los compositores Jorge Villamil Cordobés, Álvaro Córdoba, compartiendo con la danza y con la música vocal, con el dueto de Apasión. Vamos a hacer una música muy folclórica, muy bonita. Bueno, ustedes escucharon. Este es el repertorio. Se está preparando la banda para el gran concierto en Bogotá. Pero también me acompaña Fabián Torres, director ejecutivo de Corpo San Pedro. Fabián, cuéntenos por qué Bogotá, por qué esta unión con el Senado de la República. Manchola, sí, Bogotá porque es la capital de la República y el Senado de la República porque es un congreso puertas abiertas. Así que en la Plaza de Bolívar los invitamos a todos los bogotanos para que nos acompañen. Los colombianos van a poder ver este gran concierto el jueves 19 de mayo en transmisión en vivo y en directo desde la Plaza de Bolívar a las 5 de la tarde para todo Colombia. Hoy la gente que construye país está en Cali. Allí encontramos el paraíso de la mascota, un lugar que alberga a más de 300 cachorros abandonados, un espacio único para el bienestar animal. Bienestar y protección para los que no tienen voz es su misión. La Fundación Paraíso de la Mascota se convirtió en el refugio de más de 300 peluditos que fueron abandonados en las calles. Empecé a recoger animales en la casa. Llegué a tener 10 perros y 17 gatos, entonces ya vi la necesidad de conseguir un sitio más amplio. En este lugar se realizan jornadas de adopción y esterilización de perros y gatos. Nos sostenemos a base de eventos que hacemos y de personas que aman los animales y nos dan donaciones, en fin. Y paraíso de la mascota es el Edén, el hogar para muchos animalitos que andaban desamparados. Se mueve mucho la adopción, donde afortunadamente la gente como que está entrando ahora en la onda de tener, optar por ese sistema de adopción y no comprarlos, aunque todavía hay mucha gente que compra animales en la calle, muchísimo. Tú también puedes dejar tu huella y como el lema de la Fundación, no compres uno de raza, adopta uno sin casa. Y decirle a la gente que sean un poco más caritativos, digamos así, no sé si esa es la palabra, para un poco más condescendientes con ellos y entenderlos un poco más y pues tenerlos bien o no tenerlos. Esta es la gente que construye país. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NDS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces. Gracias. Gracias.